Tras permanecer cuatro años bajo la administración del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano volverá a manos de los maestros luego que la Junta de Regulación Monetaria aprobó el pasado 24 de junio la normativa para la reversión. El traspaso de la administración se hará efectiva en dos semanas. Son los docentes afiliados al Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano quienes se reunieron en Guayaquil como muestra de beneplácito por la resolución de la Junta de Regulación Monetaria que el pasado 24 de junio aprobó la normativa para la reversión del fondo, uno de los 59 fondos privados que fueron incautados y entregada a su administración al Banco del IES. A los 59 se los asaltó 1.200 millones de dólares, 200.000 afiliados. Ahorita recuperan la administración cuatro, son el Fondo de Cesantía de la Universidad de Loja, el Fondo de Cesantía de la Universidad Estatal de Quevedo y el Fondo de los Trabajadores, el Fondo de Cesantía de los Trabajadores de la Universidad Central, más el Fondo de Cesantía de los Maestros. Pero la Contraloría continúa haciendo exámenes a los otros fondos y estamos convencidos que se va a devolver la administración de todos los fondos a sus dueños. El Magisterio y otros seis fondos fueron asumidos desde mayo del 2015 por el BIES luego que una auditoría determinara que recibieron aportes del Estado. Sin embargo, un examen de la Contraloría aprobado en febrero pasado concluyó que en al menos cuatro fondos no se cumplieron las disposiciones legales. Cuatro años hemos peleado, cuatro años hemos luchado porque nosotros siempre hemos dicho en este Fondo de Cesantía los ahorros son de los maestros. Ningún gobierno ha aportado nada para construir este Fondo de Cesantía. Según los docentes, hasta el momento de la incautación tenían 405 millones de dólares. Ahora, con el acta de entrega-recepción que se realizará en 15 días, confirmarán el monto existente. 15 días donde la administración del BIES, con la que reconocemos nosotros, la administración del señor Roberto Miranda, nos está dando toda la apertura para poder cumplirla. Vamos a recibir de esta administración los estados financieros del fondo, el inventario del fondo y luego de eso la misma normativa nos dice que tienen ustedes dos meses para hacer un proceso de auditoría que va a determinar, estamos seguros, si hay responsabilidades. De determinarse responsabilidades en la auditoría, iniciarán acciones legales contra quienes han administrado mal el fondo de cesantía. Marta Navarrete, Telerama Noticias.